Hola, soy Juan Pablo Carballo, director ejecutivo de SERIA. Quiero compartir con ustedes un aspecto fundamental de nuestra labor, la seguridad de la información. En SERIA hemos implementado un sistema de gestión de seguridad de la información alineado con las mejores prácticas incluidas en normas internacionales. Nuestro propósito es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que manejamos. Esto nos compromete a mantener continuamente actualizados nuestros procesos y gestionar de manera eficaz los riesgos de nuestros activos críticos. Además, fomentamos una cultura de seguridad y privacidad, capacitando constantemente a nuestros colaboradores en seguridad de la información y protección de datos personales. SERIA reconoce la importancia de proteger la información de nuestros miembros y colaboradores, por lo que la seguridad de la información se encuentra fuertemente establecida en la cultura de nuestra corporación.